Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, el equipo Manor tiene hasta el día 20 de enero para encontrar un nuevo inversor y bueno, se le acaba el tiempo a este equipo pequeño y sus posibilidades de participar en la primera carrera de esta temporada 2017 que va a ser en el Gran Premio Australia, son muy escasas y bueno, tienen precisamente como yo ya les dije hasta el día 20 de enero y para encontrar a alguien que pueda poner el dinero necesario para evitar su desaparición de la Fórmula 1 y así poder participar en el Gran Premio de Australia este año, a pesar de su situación económica el auto de esta temporada 2017 está preparado para entrar en proceso de producción en la fábrica al entrar en administración el equipo no puede fabricar las piezas ya que los administradores han bloqueado todos los gastos añadidos para proteger a los acreedores eso ha confirmado John McWilliam que continúa trabajando con el equipo a pesar de haber abandonado en diciembre la empresa responsable de la escudería Manor Grand Prix Racing y bueno, espero que Manor tenga al fin un inversor espero que Manor ya tenga al fin un inversor para este 20 de enero y espero que puedan presentar lo antes posible su nuevo Monoplaza para esta temporada 2017 en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TefeCoyoteF1, adiós Camifuera